Dimos a conocer ayer la nota informativa del Ministerio de Salud Pública sobre el lamentable fallecimiento en el mes de enero de ocho recién nacidos con bajo peso al nacer y prematuridad en el Hospital Ginecostétrico 10 de Octubre, conocido como Hijas de Galicia, en La Habana. Sobre el tema, el portal Cuba Debate compartió hoy un reporte de la periodista Lisandra Fariñas, quien conversó con la especialista de primer grado en pediatría y jefa de la sección materno-infantil de La Habana, la doctora Yalma Rodríguez Espinosa, sobre las posibles causas y condicionantes del triste suceso. Aún cuando una comisión nacional investiga lo sucedido, dijo la especialista que a partir de la segunda quincena de diciembre de 2022 se registró un incremento de la morbilidad neonatal en ese centro asistencial, sobre todo en los recién nacidos pretextos, o sea, con un crecimiento intrauterino retardado o bajo peso. En otras palabras, llegó a la sala de cuidados intensivos neonatológicos una mayor cantidad de pacientes. La doctora explica además que desde el 11 de enero, ante la sospecha clínica, deterioro y posterior fallecimiento de un bebé con signos presuntivos de sepsis asociados a factores de riesgo que hacía a estos niños más vulnerables, se tomaron medidas que permitieron identificar otros casos en el servicio. Aclaró además que no todos los fallecimientos estuvieron relacionados con ese bebé con sepsis. Según la especialista, hubo otras causas y algunos de los niños fallecidos llevaban siendo tratados en la terapia intensiva más de 20 días por sus condiciones de salud. También refiere que otro de los casos era un bebé de 29 semanas con apenas 1,100 gramos de peso. Su madre era una materna crítica que llegó al hospital con un cuadro de eclampsia grave, ante el cual se procedió a interrumpir el embarazo en beneficio materno. Es decir, 4 niños no asociados a la sepsis fallecieron por prematuridad extrema y SIUR. La jefa del programa materno infantil en la capital explicó que esta situación no ocurrió en todo el hospital ni en toda la unidad de cuidados intensivos, sino que estuvo circunscrita al cubículo específico de bebés con bajo peso. Esta unidad de cuidado neonatal se divide en unidad de terapia intensiva, cubículo intermedio, cubículo bajo peso, que es donde van los pretérminos para favorecer su aumento de peso, y cubículo patológico. La especialista le explicó al equipo periodístico de Cubadebate que cuando se habla de cubículo patológico, es el destinado a los bebés que salen de la unidad de cuidados intensivos, que nacieron con una condición patológica, dígase una bronconeumonía, por ejemplo, y van a ese cubículo a recibir el tratamiento de antibióticos. Los cubículos están separados uno del otro, cada uno con su enfermera y sus normas establecidas. El evento de sexis se manifestó allí y no afectó al resto de los cubículos cuyos pacientes están asintomáticos. Rodríguez Espinosa señaló que no existe contaminación en el resto de la terapia intensiva, y en el caso del cubículo que estuvo expuesto, actualmente quedan cuatro pacientes ubicados en una extensión creada emergentemente, todos con evolución favorable hasta el momento. Precisó además que ante un incremento en la morbilidad hay mayor riesgo de contraer una infección asociada a la asistencia sanitaria. Entre las acciones adoptadas, Rodríguez Espinosa mencionó el reforzamiento del personal médico y de enfermería en el servicio. Acotó que si bien el personal médico y de enfermería estaba completo en este servicio, se incrementó el asistencial y el número de enfermeras ante la sospecha de infección, pues manejar un paciente crítico en esas circunstancias requiere de un mayor cuidado. Se colocó una enfermera por paciente, independientemente de la patología, si es séptico o no, para asegurar la menor maculación de los bebés. Así dijo la doctora. A su vez, Yaima Rodríguez Espinosa subrayó que ante la sospecha clínica de sepsis, también se adoptaron medidas desde el punto de vista clínico epidemiológico. Se tomaron muestras a todos los niños de la neonatología, independientemente de que estuvieran en el cubículo o no. Se mencionó también que todos fueron estudiados y se enviaron muestras a dos microbiologías, la del Hospital Eusebio Hernández y la del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí, el IPK, para acotejarlas. Según el comportamiento clínico, todos los niños que se encuentran en la neonatología actualmente están asintomáticos, precisó. Las autoridades del sector, tanto de La Habana como del hospital, al equipo de Cuba Debate, afirmaron que desde el primer momento, el aseguramiento médico y no médico para el servicio de neonatología estuvo y está garantizado, a pesar de la carencia de fármacos y recursos como material gastable, realidad que repercute negativamente en el sistema de salud en medio de la crisis económica que vive el país. Incluso antibiótico de colistina, un antibiótico de última generación, usado para bacterias gram-negativas, tuvimos toda la disponibilidad, decía la doctora, así como de otros antibióticos que fuimos aplicando. Así lo acotaba la especialista, quien añadió además que no ha faltado la comunicación directa con los familiares, el acompañamiento y la información continua. En el portal Cuba Debate hay más información al respecto en el trabajo periodístico que se titula 8 bebés prematuros fallecieron, que sucedió en el hospital materno infantil de 10 de octubre.